A partir de ahora estamos grabando y le comparto las slides. Aquí está. Bien, como les decía, lo que vamos a ver ahora es el tipo de dato abstracto que se llama colas de prioridad. Nosotros vimos, por ejemplo, las colas, las pilas, son tipos de datos también. Y esto es independiente de cómo se implementa. Pero lo que sí debe cumplir es con las propiedades de la estructura. En este caso, las colas de prioridad. Bueno, antes de hablar de colas de prioridad vamos a hablar de hips. Y esto ya tiene que ver más con la forma. Un hips es una estructura de datos de tipo árbol. Ya que almacena datos que pertenecen a un conjunto totalmente ordenado. Recuerden que un conjunto totalmente ordenado es aquel conjunto donde yo tomo dos elementos aleatorios de él y los puedo comparar y determinar cuál de ellos es el menor o si es que son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, los números enteros. Entonces, en el hip se almacenan datos de este universo totalmente ordenado como en forma de un árbol. Ahora, para nosotros de especial interés va a ser un hip que representa un árbol binario, árbol binario completo. Y si el árbol binario está completo, entonces lo podemos representar en un arreglo. Y lo vamos a ver eso. Este hip se llama hip binario o binary hip. ¿Ya? Como está aquí puesto. El binary hip debe tener todos sus niveles llenos. Excepto, posiblemente, los de más abajo. Pero los nodos internos que están arriba, en las partes cercanas a la raíz, por ejemplo, tienen que tener sus dos hijos. No puede faltar ninguno de los dos. Bueno, y en el nivel de más abajo, si es que no está completo, los nodos tienen que estar lo más a la izquierda posible. Bueno, y esto lo vamos a ver cómo se representa en un arreglo. Aquí hay un ejemplo de un maximum hip. Como les digo, es un árbol binario en este caso. Está completo en todos sus niveles. Está en nivel 0, en nivel 1, tiene sus dos nodos. En nivel 2, ¿cierto? Tiene sus cuatro nodos. Y en el último nivel, está en completo, pero todos los nodos están hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué se llama maximum hip? En este caso, tiene el ley del maximum. Porque cumple una propiedad. La siguiente. De que todo nodo, todo nodo, almacena un valor mayor o igual al de sus hijos. O la clave del nodo es mayor o igual a la de sus hijos. El 18 es mayor que el 15 y el 9. El 9 es mayor que el 2 y el 7. El 15 es mayor que el 14 y el 11. El 11 es mayor que el 3. Y el 14 es mayor que el 6 y el 12. Entonces, si hago un recorrido hacia abajo, por cualquier rama, es un recorrido descendente. El 18, 15, 14, 12, por ejemplo. Si voy por esta rama. ¿Ya? Es una propiedad de un maximum hip. Esta estructura es bastante sencilla. Y de aquí vamos a ver lo que son las colas de prioridad. Yo les decía que habíamos visto anteriormente las colas o las pilas. ¿Ya? Y en las colas, era una estructura que cumplía con un tipo de almacenamiento. ¿Cierto? Que era como una fila de supermercado. ¿Cierto? Que el primero que llega es el primero que se atiende. ¿Ya? Entonces, ahora las colas de prioridad son distintas. A no confundirlas. Estos tipos de datos son muy parecidos. Son tipos de datos abstractos. Como los TAC o los K-Web. Y en este caso, permiten insertar elementos que poseen una prioridad. ¿Ya? Poseen una prioridad. La cual proviene de un conjunto totalmente ordenado, como lo decían delante. Y esta prioridad, hay que tenerla clara desde antemano. Ya, por ejemplo, yo me imagino... Un ejemplo podría ser en un hospital. Donde en la sala de emergencia, ¿cierto? Los pacientes tienen una prioridad. Y van a ser atendidos por esa prioridad. ¿Ya? No va a ser por orden de llegada. No va a ser por otro motivo. Sino que solamente por la gravedad. Por la urgencia de... De la complicación médica que tenga la persona. ¿Ya? Ok. Entonces, la idea es que la inserción se... Cuando yo inserto elementos a la cola de prioridad, estos elementos se acomoden de tal forma que en cualquier instante de tiempo se logre una rápida extracción del elemento de mayor prioridad. Ya, o más prioritario. La idea es que almaceno los datos en la estructura. Y en cualquier momento yo digo, ¿cuál es el más... Y extraerlo inmediatamente. Si lo elimino, porque se extrae de la cola de prioridad, entonces debo que dejar la cola nuevamente organizada. Para que en la siguiente extracción se saque el segundo más prioritario de los que había. Y que es, obviamente, el más prioritario en aquel momento. Bien. Bueno, una propiedad es que las colas de prioridad pueden permitir llaves duplicadas. Ya, recuerden que los BST, esto no se permite. Ni por qué se permiten llaves duplicadas. En realidad, acá la llave es una prioridad. Y lo que se dice, en realidad, que son elementos de igual prioridad. Ya. Igualmente prioritarios. Dos personas igualmente graves. Tienen la misma prioridad. Entonces se va a tomar cualquiera de ellos al azar. No necesariamente por orden de llegada. Bien. Los min hips y los max hips son ejemplos de colas de prioridad. En la slide anterior vimos un max hip. El maximum hip. Ya. Aquí hay un ejemplo. Una cola de prioridad. Ya. Noten que el elemento más prioritario está siempre en la raíz. Ya. Ok. Y es lo que vamos a ver ahora. Una cola de prioridad en un hip. El tiempo de inserción es logarítmico. ¿Por qué es logarítmico? Porque tiene una estructura de árbol y el árbol es completo. Es un árbol binario. Completo. Ya. Y recuerden que nosotros ya usamos la notación siguiente. Que si la estructura tiene n elementos. La inserción se realiza a lo más k los n pasos. Para algún entero positivo k. Ya. Lo que se escribe como orden n. Ya. Bueno. La extracción se hace en tiempo constante. O sea. Se extrae en tiempo constante. Pero el trabajo no está listo ahí. O sea. Lo extraje. Y lo entregué. Pero ahora me falta acomodar la cola. Ya. La cola de prioridad. Entonces. Se extrae en tiempo constante. Y siempre se extrae el elemento de mayor prioridad. Ya. Que va a ser como yo les decía anteriormente. El que está en la raíz. Luego de extraer. Lo que yo les digo recién. Hay que dejar la estructura ordenada. Lo cual toma nuevamente tiempo logarítmico. Ya. O sea. El tiempo logarítmico. Va a estar tanto para la inserción. Como para la eliminación. Porque a pesar de que. A mí me cuesta tiempo constante. Consultar el elemento más prioritario. O extraer el elemento más prioritario. Después tengo que dejarla con la prioridad ordenada. Y eso me toma nuevamente tiempo logarítmico. Así que. Es muy parecido a lo que son los BST. Tiempo logarítmico. Siempre cuando el BST esté balanceado. Acá. Obviamente. Es un árbol binario completo. Por tanto. Es totalmente balanceado. Ya. Bueno. En resumen. La estructura permite insertar elementos de prioridad cualquiera. Y extraer el de mejor prioridad. Por ejemplo. Este puede ser elemento. De. De un. Del valor más bajo. Del valor más alto. Y dichas operaciones toman tiempo logarítmico. ¿Cierto? Recuerden que nosotros lo anotamos así como orden log n. Y se lee. El tiempo es orden log n. ¿Ya? Recuerden que esto significa. Que son algunos pasos. Pequeños pasos proporcionales a log n. Por eso hicimos K log n. Bien. Ahora. ¿Cómo representamos un maximum hit en un arreglo? Recuerden que. Que el hit. Es un árbol binario. Y ahora. Está representando una cola de prioridad. ¿Cómo lo puedo hacer eso en un arreglo? Para eliminar los punteros. Vimos varias semanas. Estoy moviendo hartos punteros con los árboles. Ahora la idea. Es que. Bueno. No hemos demostrado. Y ustedes lo van a ver en la tarea. Posiblemente. Que los punteros. Siempre hacen las cosas más lentas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un puntero. Para yo ir a la localidad de memoria. Yo tengo que consultar la variable del puntero. Y de ahí. Que está. Que está en una parte de la RAM. Y de ahí saltar a otro lugar de la RAM. A donde. A donde está apuntando. ¿Ya? Y cada vez que yo consulto punteros. Son dos saltos de la RAM. Y eso hace que sea. Todo más lento. ¿Ya? Todo más lento. No es como tener todo a la mano. En un arreglo. Que está todo continuo. ¿Cierto? Es como si tuviese. Tuviese todo en el escritorio. Pero cuando trabajo con un puntero. Es como que yo tengo que buscar las cosas. Que están repartidas por toda la casa. Tengo que ir y volver. Ir y volver. Ir y volver. Por cada cosa que necesite. Por ejemplo. Ok. Entonces. ¿Cómo se hace en un arreglo? Para evitar los punteros. La numeración por niveles. Está indicada. Sobre cada nodo. Acá está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. De arriba hacia abajo. Y de izquierda a derecha. ¿Ya? Son los subíndices. En donde cada elemento. Se almacena en el arreglo. Vamos a asumir. Que el arreglo comienza. Desde la posición uno. No la posición cero. Cuando implementemos. Vamos a perder la celda cero. ¿Ya? Por tanto. Si yo quiero ingresar. Un heap que soporte. N elementos. Tengo que crear un arreglo de largo. N más uno. ¿Ya? El uno. Que es el dieciocho. Está aquí. Los hijos del uno. Están. En el dos. Y en el tres. Que son el quince. Y el nueve. Acá. ¿Cómo está? El quince. Y el nueve. El dos. Y en el tres. Los hijos del dos. Están en el cuatro. Y en el cinco. Que son el catorce. Y el once. Los hijos del doce. Están en el. Acá abajo. Marca. En el cuatro. Y en el cinco. Que es catorce y once. ¿Ya? Los hijos del catorce. Por ejemplo. Están en el ocho. Y en el nueve. Que son el seis. Y el doce. Aquí está el catorce. Aquí está el seis. Y ahí está el doce. En el ocho y el nueve. Acá hay una propiedad importante. Que está por supuesto. De forma implícita. Está representado. Un árbol binario. Noten acá. De forma implícita. Está representado. Un árbol. En un arreglo. Y obviamente. Se cumple la propiedad. La propiedad de que. Cada nodo. O cada celda del arreglo. Va a tener una propiedad mayor. Que la de sus celdas hijos. O nodos hijos. O en el caso. De que tenga. Ya repetida. Puede ser mayor. O igual. Bien. Ahora. Volvamos a este caso. Aquí el ejemplo. Solamente la arreglo ahora. Este es el árbol. Que estaba. Es la día anterior. La característica. Que permite. Que un hip. Se pueda almacenar. Sin punteros. Es que al utilizar. Numeración por niveles. La relación. Entre padre e hijo. Cumple con lo siguiente. Y esto es lo que tienen que aprender. Aprenderse de memoria. Los hijos del nodo J. Están en la celda. Dos J. Y dos J. Más uno. Ya. Veamos eso primero. Por ejemplo. Los hijos del nodo. Quince. Que es el dos. Si J. Vale dos. Dos J. Es cuatro. Y dos J. Más uno. Es cinco. Están en el catorce. Y en el once. Noten que los hijos. Siempre están en celdas consecutivas. Ya. Dos J. Y dos J. Más uno. Los hijos. Por ejemplo. Del catorce. Que es el cuatro. Cuatro. Por dos. Ocho. Y nueve. Ahí están sus dos hijos. Ya. Y si la miro de izquierda a derecha. Es decir. De padre a hijo. La puedo ver. De hijo a padre también. O sea. Boton up. El padre del nodo K. Está en la posición. Piso de K medios. De aflor de K medios. Por ejemplo. El padre del nueve. Tiene que estar. En el piso de nueve medios. Nueve medios. Cuatro coma cinco. Y el piso de cuatro coma cinco. Es cuatro. Por tanto. El padre del nueve. Es el cuatro. El catorce. Ahí está el padre del nueve. Ya. Y eso hace. Que podamos recorrer nuestro arreglo. De una forma muy eficiente. Y sin punteros. ¿Por qué? Porque los punteros vienen. Implícitos. Dado en esta relación. Noten que si me faltase. Un elemento entremedio aquí. Esto se. Se corrompe. Esta relación. Y no podría representarlo. De esta forma. Es por eso. Que este. Este máximo hip. O mínimo hip. En el caso contrario. Tiene que tener. Todos los niveles del arreglo binario. Completos. Salvo los del último nivel. Posiblemente. Bien. Dudas con la estructura. Por ahora. Con lo que representa. ¿Alguna duda chicos? Todo bien. Al menos. Me diverté. Bueno. Bien. Tengo un curso muy capaz. Porque nunca tiene dudas. Eso es muy bueno. Ok. Vamos a la inserción. Acá con el código. Nos van a quedar más claras las cosas. Bueno. Esta. Esta es una estructura. Más sencilla. Del curso en realidad. Así que. Si hay una pregunta de hip. Deberían ahí. En una evaluación. Deberían ahí tomar ventaja. Y hacerla. Hacerla. Porque son bastante sencillos. Bien. Vamos con la inserción. La inserción. La inserción de un elemento con clave KD en un hip. Cuyas clave. Cuyas claves están en el arreglo H de 1 a N. Se realizan dos pasos. Primero. Se agrega el elemento en la primera posición libre del hip. Recuerden que estoy en un arreglo. Si en este momento yo tengo N elementos. La primera posición libre. Es la posición N más 1. Obviamente el arreglo tiene que tener capacidad. Para. Para arto de elementos. Lo que ustedes quieran almacenar. Debe ser la condición. Si yo quiero almacenar 100 elementos. Mi N no. No va a pasar nunca al 100. Ok. Es decir. Después del último elemento que en el arreglo. Como les decía. Agregamos el elemento al final. Pero esto. Obviamente. Necesariamente. Me va a dejar la propiedad. Va a cumplir la propiedad. Del máximo hip. O del mínimo hip. Entonces ahora hay que. Arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Esta celda. La N más 1. Que tiene un valor K. Lo vamos a hacer subir. ¿Ya? O. Es decir. Este valor K. Va a ir trepando. Hasta. Que quede bien ubicado. ¿Ya? Vamos a darle un ejemplo. Hasta que. Su posición. Hasta su posición correcta. Intercambiándose. Con su padre. Hasta que este nuevo ítem. Tenga mayor. O igual prioridad. Que su padre. Ejemplo. Aquí hay que aclarir. Supongan que tengo. Este hip. Hasta el 52. Desde el 3 al 52. ¿Ya? Por ejemplo. Aquí vemos. Que el padre. El 3. Es padre del 9 y del 4. ¿Cierto? Esta es la celda 1. Aquí está la 2 y la 3. ¿Cierto? El 9 es padre del 26 y el 11. Que están. 26. Y 11. Que están aquí. ¿Cierto? El 26. Es padre del 46. ¿Cierto? 35. 46. ¿Cómo está acá? Y el 46. Es padre del 52. Y acá. Este. Este nodo estaba vacío. Entonces. Yo. Ingreso. El valor 5. Este es un. Min. Hib. Por tanto. El padre. Tiene que ser menor. O igual que sus hijos. ¿Ya? Y eso se cumple para todos. Salvo ahora para el 5. Porque el 5. Es menor que su padre. Entonces. Esto está rompiendo la propiedad. ¿Qué se hace? Se intercambia con su padre. Hay que hacer el 5 aquí. Y el 46 abajo. Esto aquí se arregla. Al intercambiar el 5 con el 46. Pero. Con el 26 no. Por tanto. Tiene que volver a subir. Para que baje el 26 acá. Y quede el 5 aquí. Y con el 9 lo mismo. Tiene que volver a subir. Porque el 5 es menor que el 9. Y el 9 va a bajar acá. Y aquí. Va a quedar el 5. Porque el 5. Es mayor que 3. Entonces ya no necesita volver a subir. ¿Ya? Entonces noten que hicimos. 1. 2. 3. Intercambio. ¿Ya? Y va a quedar así. Aquí va a quedar el 5. Definitivamente. Y va a quedar ordenado el MIGI. Entonces. Esto se puede hacer. Con un ciclo. Y el ciclo. No es. Un for de 1 a n. Ni un while. Que va de 1 a n. Sino que. Es. La cantidad de pasos. Que se entra en el ciclo. Ya sea for o sea while. Es logarítmico. ¿Ya? Porque es la altura del árbol. Noten que el 5. No puede llegar más arriba. Que la raíz. Y la raíz. Si. Si esto tiene n nodos. Esta altura. Es proporcionada al logaritmo de n. Que es la raíz de un árbol binario. O sea la altura de un árbol binario. ¿Ya? Entonces. Esta es la inserción. Esta es la inserción. Y vamos a preguntar. ¿Por qué este cambio vertical. No afecta a los nodos hermanos involucrados? A ver. Antes de entrar en el código. Esta pregunta. Esa la hago a ustedes. ¿Por qué? Si yo voy cambiando el 5 hacia arriba. ¿Por qué me queda bien el HIP? A pesar de que. No estoy consultando con mi hermano. ¿Se entiende la pregunta? Porque ya está ordenado. Y independiente que sea el cambio. No se va. A producir ningún error. Ya. El asunto. Es que. Lo concreto sería lo siguiente. Es que si el padre. ¿Cierto? Es menor. Que mis dos. Que esos dos hijos. Y ahora. Yo pongo. A un. Otro que es aún menor que el padre. Entonces no va a afectar a mi hermano. Porque si mi hermano era menor. Que el padre. Ahora con un padre menor. Va a seguir siendo aún más menor que el padre. O sea. O sea. Mi hermano va a seguir siendo. Mayor que mi padre. Es decir. En este caso. Noten que. El veintiséis. Es mayor que. Hagámoslo con esto. El cincuenta y dos. Es mayor que cuarenta y seis. ¿Cierto? Entonces si este cuarenta y seis. Yo lo cambio por uno menor a un. Entonces la relación con mi hermano. Se sigue cumpliendo. Eso es lo común. En el fondo. Por tanto. Si yo pongo un cinco acá. El cinco va a ser menor que estos dos. Y lo mismo acá. El veintiséis. Es menor que treinta y cinco. Si cambio el veintiséis. Por uno menor a un. Entonces. La relación con el treinta y cinco. Se sigue cumpliendo. Ya. En el fondo es eso. Bien. Bueno. Tenemos la inserción acá. ¿Cierto? Lo que dijimos. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a bajar el código. Y aquí dice. Genere un arreglo. De n elementos aleatorios. Va a ser de una. N va a menor. X sub cero. Y vamos a invocar la función. Make. Max. G. La cual debe decodificar. Para convertir a X. En un más. Ya. Vamos a hacer eso. Entonces. Por favor. Bajen el código. Bien. Este es el código que ustedes tienen. Y. Vamos a compilarlo primeramente. Ya. Ahí sí. La cantidad de nodos. Con 10 nodos. Por ejemplo. 10 valores. Ya. Esto. Acá creamos un arreglo original. Y aquí hay un test. Que tiene el código. Que está dando error. Porque obviamente. Esto no es un heap. Lo que vamos a codificar ahora. Veamos el código. En el main. Leemos. El n. El argumento. Cierto. Creamos un arreglo de largo. N más 1. Lo llenamos con valor aleatorio. Entre 1 y. M inclusive. Hasta 50. El máximo. Y el menor es 1. Y. Y. Luego imprimimos el arreglo. Ahí está la función típica para imprimir un arreglo. Y ya vamos a make max heap. Vamos a hacer un maximum heap. Obviamente esto no es un maximum heap. Porque el 36. Perdón. Acá el 34. Es menor que el 50. El 50. El 50 debería estar acá al inicio. Ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Este es un test. Que lo que hace este test. Va consultando para cada. Y. Que parte desde n. Y va decrementando. Hasta 1. Si ese i. Si ese hijo. Es realmente. Este el hijo. Es el. Es mayor que el padre. Ya. Y es n. Si es un maximum heap. Claro. Si el. Acá. Si el hijo es mayor que el padre. Entonces hay un error. Ya. Porque el padre tiene que ser mayor igual al hijo. Ya. Y como hay un error se cae. Aquí está diciendo. X es un 9. Que es 50. Partido desde acá. Partido del 22. Este es el 10. Este es el 9. Que es 50. Es mayor que X4. Que es 16. Ya. Vamos a copiar esto que está acá. A ver. Control C. Copiar. Vamos a copiarlo aquí. La evolución. ¿Cierto? 0. 1. 2. Es. Partido del 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. El 10. El padre del 10. Es el 5. Y aquí está bien. Porque el 44. Es mayor que 22. O sea. Estos dos están bien. Pero ahora pasamos al 50. Y el padre del 50. Es el 4. El 16. Y vemos que el 16. Es menor que 50. Entonces aquí. Hay un error. Y es por eso que reporta que hay un error ahí. Con esos que están acá. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacer el MaxHeap. Pasamos el test. Y luego lo vamos a imprimir. ¿Ya? Eso que está comentado. Lo vamos a ver después. Entonces. El MakeMaxHeap. Tiene que trabajar con. Esto que está acá. Creo que puse algo aquí. A ver. Es la slide. Aquí. Evalúe cada valor X. Dice aquí. Desde 2 hasta N. ¿Ya? Desde X2 hasta XN. Comparándolo. Con su padre. Y cada vez que X sea mayor que su padre. Intercámbielos. Y continúe hablando con sus ancestros. Hasta que X esté bien ubicado. ¿Ya? Entonces. Vamos a partir. Button up. Desde. No. Top down. Perdón. Porque vamos a partir desde la posición 2. Y este lo vamos a ir comparando con su padre. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces. Vamos a trabajar en eso. Bien. A ver. Quiero tener un dibujito al lado. Voy a ver. Sí. Está bien. Ahí para que se vea. Ok. Bueno. Necesitamos recorrer. ¿Cierto? Como hice las slides de 2 hasta N. ¿Cierto? Vamos a tener uno entero. Y. Vamos a hacer un for. ¿Cierto? Desde. Y igual 2. Mientras. Y sea menor. O igual a N. Porque llega hasta N. ¿Cierto? Y más más. ¿Ya? Ya. Entonces. Necesitamos un valor X. Vamos a poner un X. X. ¿Ya? Porque lo podemos ocupar. Entonces. El. 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 El valor que voy a evaluar. Va a ser el de la posición Y. X. Y. ¿Ya? Entonces. ¿Qué dice acá? Que este X. Y. Está aquí. Lo debo comparar. Con su padre. Dice. Con su padre. Y cada vez que X sea mayor que su padre. Debo intercambiarlo. Y continuar hacia arriba. Por tanto. Como necesito otro índice. Vamos a llamar. Al índice P. Que es de padre. ¿Ya? ¿Cuál es el padre de Y? ¿En qué posición está el padre? De la posición Y. A ver que usted me ayude. Medios. Y medios. Así de siempre. ¿Cierto? Y medios. Muy bien. ¿Y eso? ¿Me da el piso? ¿O no me da el piso? Porque recuerden que el piso de eso. Sí. Porque como está entero. No tendría que. ¿Cierto? Claro. Con ese compañero. Al dividir dos enteros. Inmediatamente. Esta división. Es entera. Y asignándose a un entero. Aún más entera. Si yo quiero que esto sea real. Tendría que ponerle un CAS aquí. Tendría que ponerle acá un float. ¿Ya? Aunque P sea float. Eso que está ahí. Me va a dar entero. Tengo que ponerle el CAS ahí float. De eso que está ahí. ¿Me entienden? Eso se llama un CAS. Esa división. Páselo a real. Si es que yo quisiera que fuese real. Pero estamos trabajando con entero. Entonces está bien. ¿Ya? Era un dato que lo escribí así. ¿Ya? Esa es la posición del padre. Entonces nosotros. Dice que hay que intercambiarlo con el padre. Siempre y cuando. X sea mayor que el padre. ¿Ya? Y si es mayor se intercambia. Y hay que actualizar el padre. Y seguir subiendo. Entonces vamos a hacer un while acá. Mientras. ¿Cierto? Bueno. Pese a un valor válido. ¿Cierto? Mayor que cero. Porque parten de uno. ¿Cierto? Y a su vez. La condición es que. X sea mayor. Que el arreglo. En la posición del padre. ¿Ya? Si se cumple eso. Hay que intercambiarlo. ¿Ya? Si se cumple eso. Hay que intercambiarlo. ¿Cierto? Bueno. Como tengo guardado de X. ¿Ya? Entonces yo puedo pisar X. Y puedo pisar el hijo. Entonces simplemente. Podemos usar. Un J para el hijo. Usemos un J. O un H. H de hijo. ¿Ya? H de hijo. Entonces. Aquí el hijo. ¿Cierto? Va a ser. El I. Y lo que vamos a hacer. Es que. X. Sub H del hijo. Ahora. Va a tener el valor del padre. ¿Cierto? Hay que superar. En este caso. Bajé el padre. ¿Ya? Debería poner. El X en esa posición. Pero lo vamos a poner al final. Solamente. Para no estar. Haciendo muchos cambios. Entonces. Bajo. El padre. ¿Y qué se hace? Ahora. El padre. O sea. El hijo. Ahora. Es igual a P. Vamos a subir. Un nivel. Y P. ¿Cierto? Y P. Es igual a. El padre de P. Que es P. Medio. ¿Cierto? P. Medios. Y eso. ¿Ya? Cuando salga de aquí. Que va a resultar. Que X. Ya no es mayor que X. Sub P. ¿Ya? Por tanto. El hijo está bien. Entonces vamos a dejar que. En X. H. Que es el hijo. Como está bien. Vamos a dejar ahí el X. ¿Ya? Ahí. Y eso sería. Analicémoslo. Noten que. Comenzamos. Desde. Este 2. Hacia adelante. A ver. Copiamos esto que está ahí acá. Control X. Copiamoslo acá. Y analicémoslo aquí. ¿Ya? Ya. Noten que partimos desde este. Entonces. Aquí está. Aquí está X. ¿Cierto? O está. Bueno. El I. El I comienza desde aquí. ¿Ya? Ok. Entonces el padre de I. Es este. Y va preguntando. P es mayor que 0. Si. P vale 1. Y. X. Es mayor que X. P. El 37. Es mayor que el 34. Sí. Es mayor. Entonces va a entrar. Entonces va a decir. En X sub H. Que H. Vale lo mismo que I. Están los dos juntos en esa celda. ¿Ya? Entonces. Deja. En X sub I. De G sub P. Entonces. Aquí va a quedar el padre. Aquí va a quedar el 34. Se va a copiar ahí. ¿Se acuerdan? Que X vale. Pongámosle aquí. X vale 37. ¿Ya? Y aquí vamos a dejar el padre. Que es 34. Es decir. El P. Baja donde está H. Lo que está haciendo acá. En H. Se copia el padre. Entonces. H igual P. H sube acá. ¿Cierto? Iba a avanzar. No. Y todavía no avanza. Ahí no. Me cuesta mucho. Vamos a hacerlo de otra manera. Acá. H es igual a P. H ya no es eso. Y P. Es igual a P medios. Entonces. P ahora vale 0. Esta es la celda 0. ¿Ya? Y se acabó. Entonces. Sale del guay. Porque P no es mayor que 0. P vale 0. Y hacemos que. X sub H. Es igual a X. Y ahora ponen que H. Ahora. Perdón. H está en 1. En. X un 1. Va a ser el X. Que vale 37. Entonces. Intercambiamos el 34. Con el 37. Y terminó. Y ahora va a avanzar al siguiente. Que es I. Ese también va a ser hijo. Y el padre del 3. Va a ser el 1. ¿Ya? El padre del 3. Va a ser el 1. Y preguntas. Ahora. El X es el 28. X es el 28. ¿Ya? X vale 28. Entonces pregunta. ¿28 es mayor que el padre? No. No es mayor que 37. Por tanto está bien. No entra aquí. Y deja aquí mismo el 28. ¿Ya? Note que lo pisa. ¿Ya? Y va al I siguiente. El I siguiente es el 4. Ese va a ser el nuevo hijo. Y el padre del 4 es el 2. Entonces. X sub Y es 16. Y pregunta. 16. ¿Es mayor que el padre? No. 16 no es mayor que 34. Entonces. Va al siguiente. El siguiente es 5. Este es el nuevo hijo. Y el padre del 5 es 2. Está bien. Y pregunta. Este 44. ¿Es mayor que el padre? Sí. Es mayor que el padre. Por tanto. Este padre baja. Acá. Acá se deja el 34. ¿Ya? Y. Toma el lugar de P. Y toma el lugar de P. ¿Cierto? Y P. Se actualiza al padre de I. Que es este. ¿Ya? Ahí. Y vuelve a preguntar. X que es 44. Es mayor. Que el padre. 37. Sí. Es mayor. Por tanto. 37. Baja. 37. Se copia ahí. Este toma el lugar de I ahora. Ese desaparece. Y acá. Queda P. P. Sube un poco. Como salimos del while. Dejamos en X sub H. Bueno. Acá está el hijo. Perdón. No es. No es. Si me quiero que era H. Es que se va cambiando. Ahí sí. Entonces. En X sub H. Dejamos X. Aquí dejamos X. Que vale 44. Y noten ahora que. De aquí hasta ahí. Eso ya es un hip. Está ordenado. Y vamos al siguiente. ¿Ya? El 36. Con el 3. Se intercambia. ¿Cierto? Va a quedar acá el 36. Finalmente. Y acá va a quedar el 28. 36. Y aquí va a quedar el 28. ¿Ya? Este ya no sigue subiendo. Porque el padre de este. Es el 44. Va al 37. El padre del 7. Es el 3. Este es mayor. ¿Cierto? Entonces. Hagámoslo completito. Tengo el 37. Entonces baja el 36. A este lugar. Aquí está H. En esta parte ahora. Y pregunta. Este con su padre. Eso también. Ese con su padre también. Sí. Entonces aquí va a quedar el 37. Es lo que hace acá. ¿Ya? En X sub H queda el 37. Para el siguiente que es 43. El hijo está en la posición 4. Aquí queda. Este es 43. Y pregunta. ¿Ya? ¿Es mayor que su padre? Sí. El 43 es mayor que 16. Por tanto, el 16 baja. 16 baja. ¿Cierto? 16 baja. 16 baja. Ahora. Ahí queda el hijo. Y el padre va a estar en la posición 2. ¿Ya? No. 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 No he utilizado todos los índices. Pero. Espero que me estén siguiendo. Aquí está la posición del padre. ¿Ya? Tengo esto. 37. Y 43. Se compara. Claro. El X sigue siendo mayor que 37. Por tanto, 37 baja. Y ocupa esta posición. ¿Ya? ¿Ya? Y acá finalmente va a quedar el 43. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta completar las n celdas. Bueno. Veámoslo en el código. Veámos que realmente queda ordenado. Parece que duplique el 37. Pero ahí. Bueno. Vamos a ver. Veámoslo aquí mejor. Make. Ok. Dice que el test está ok. ¿Ya? Bueno. El 50. Es padre del 44 y el 37. ¿Cierto? El 44. Es padre del 43 y el 34. Se cumple. 37. Es padre del 28. Y el 36. Está bien. ¿Cierto? El 43. Padre del 8 y el 9. Que es el 16 y el 37. ¿Ya? Y finalmente el 10. Que tiene un 22. Su padre es el 34. Está bien. ¿Ya? Entonces esto resulta mucho más sencillo. Trabajar con arreglos. La idea era eso. La idea era que este arreglo original se convirtiera en un árbol binario. Pero sin puntero. Y que dé una prioridad. Entonces ahora. Si ya está formado el hit. Tenemos que aprender a cómo usarlo. ¿Ya? En qué situaciones podemos usarlo. ¿Ya? En qué situaciones podemos usarlo. ¿Qué es? 9, 14. Bueno. ¿Dónde está la atracción? No. Vamos a dejar la atracción para la clase que viene. Que nos va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Ya? Entonces. Lo que hemos visto hoy. Es entender lo que es una cola de prioridad. Y cómo implementarla. En un arreglo. Porque esta cola de prioridad. También es un hit. Y el hit. Como les decía al inicio. Es un árbol binario completo. ¿Ya? Dudas con esto. Antes de ver. En base a esto. En la clase que viene. Vamos a ver un método que se llama. Hips. ¿Ya? Ordenamiento por hips. ¿Ya? Porque si tengo una prioridad. ¿Ya? Acá está el ejemplo. Vamos a implementar eso que está acá. Lo pueden hacer desde ya. Está la slide. Si alguien quiere aventurarse. Lo puede hacer. Porque no. No tiene mucha ciencia. Este algoritmo. Ya saben cómo hacer un hip. Es lo más importante. El hip ya está hecho. Y si el hip está hecho. Ahora hacer el hips. No debería costar mucho. Lo que falta. Es la operación más hipify. Que es la que vamos a ver. En la clase que viene. Porque esta operación. Hay que invocarla. Una vez que se extrae un elemento. El hipify lo que hace es ordenar el hip. ¿Ya? Hipify. Bien conocido en la jerga de estructuras de datos y algoritmos. ¿Ya? Un ingeniero le puede decir. Bueno. Tiene la colaboración. Y haz hipify cada vez que hagas tal cosa. Por ejemplo. Entonces te tienen que entender inmediatamente. Cuando le hablan de hipify. ¿Qué significa? Hipify significa. Hundir. Hasta que quede bien ubicado. ¿Ya? Es decir. Yo bajaré en la raíz. Un elemento que no es válido. Y lo voy a hundir. Hasta que esté bien ubicado. Eso es lo que vamos a ver. Así que. Bien. ¿Alguna duda chicos. Con lo que hemos visto ahora? Consulten por favor. Si alguien tiene dudas. ¿El código le funcionó bien? Sí, profe. Bien. No tiene mucha ciencia. Así que. Ok. Bueno. Nos vemos. En dos días más. Si Dios quiere. Recuerden que en la formativa 3. Entran árboles. Bueno. Chao chicos. Que estén muy bien. Chao. Profe. ¿Cuándo es la formativa? ¿Perdón? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la formativa? 18. El 18. Ah. La semana que viene. ¿Ya? Vale, profe. ¿Estoy bien? Chao chicos. Chao. Chao.